Cofradía de Imágenes les ofrece los actos cofrades de este fin de semana en nuestra ciudad chiclana de la frontera. Esta semana ha tenido lugar la toma de posesión durante la Eucaristía en la parroquia de Santa Ángela de la Cruz, de David Fernández como delegado de Juventud del Consejo de Hermandades y Cofradía, presidida por el director espiritual y arcipestre de nuestra ciudad, el reverendo padre Pedro Pablo Vicente Martorel. Hoy viernes tiene lugar, en este tercer viernes de mes, a las siete y media de la tarde, la Misa mensual de la Hermandad del Santo Patrón San Juan Bautista, y posteriormente a las ocho y media, el Cabildo General Extraordinario, que como orden del día, siendo el punto principal, la aprobación se procede a llevar a cabo todas las gestiones necesarias, así como la elaboración del proyecto para el establecimiento de la sesión de penitencia. También este día, viernes 19 de enero, tiene lugar el primer ensayo de la cuadrilla de Costalero para el Paso de la Virgen de la Estrella, que dirige como capataz David Fernández. El ensayo dará comienzo a las ocho y media de la tarde, desde la antigua Nave del Agua. Ya pasamos al sábado 20 de enero, donde sí que habrá varios acontecimientos en este día. Primero a las 17 horas, ensayo de Costalero del Paso de Jesús de Medinacel, que dirige Juan Madurante, que empezará en su andar para esta Semana Santa 2024. Ya a las 18 horas, en la iglesia de San Telmo, primero y luego en el Palenque, tendrá lugar la igualdad de Costaleros para el Paso de Lágrimas y Esperanza, que tiene este año de nuevo capataz a Juan Carlos Jiménez. También en la iglesia de San Telmo, tiene lugar la igualdad a las ocho y media de la tarde, de los Costaleros que portarán al Señor de la Piedra de Humildad y Paciencia, que dirige Israel Jiménez. Ya para el domingo por la tarde, a las seis de la tarde. Y desde la antigua Nave del Agua, junto a la plaza, tiene lugar el primer de los ensayos de la cuadrilla que dirige Paco Nodal, esos ayudantes para el Paso del Cristo del Perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!